¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Kirsten de la vuelta con un nuevo vídeo de Mining Simulator 2 Y es que la nueva actualización con el mundo nuevo de Cyber lo tenemos ya dentro del juego Y es que tendremos que ir justamente aquí a donde pone Space Travel Y ojo, no podrás ir automáticamente a este nuevo mundo Tendrás que subir de nivel lo que viene siendo el Rocket, ¿vale? El Spaceship Y necesitas mejorarlo a nivel 2 Pues necesitas los siguientes materiales que os estaré dejando en pantalla 2 billones de Coins, 40 de Mithril, 40 de Fireshard, 10 Cromite y 5 de Larimar Os recomiendo buscarlo en sus correspondientes layers, sus correspondientes capas ¿Vale? Por ejemplo, Larimar sí que es verdad que tenéis que bajar hasta unos 2000 bloques hacia abajo Para encontrar la mayor cantidad posible, aunque son 5 tampoco es mucho Pero por ejemplo, se suele encontrar bastante fácil, por ejemplo, el Mithril, el Fireshard y el Cromite En las capas, pues aunque sean más ondas, pues la verdad que se encuentra bastante fácil Así que tampoco es tan difícil lo que es subirse y mejorar este cohete Así que una vez lo tengamos, podremos entrar a... Bueno, esto ya lo podremos ver, pero ya podremos darle al botón de Teleport ¿Vale? Así que le daremos y estaremos entrando en este nuevo mundo Vemos cosas bastante raras como por ejemplo esto de aquí Y es que tengo una nueva moneda para gastar en muchas cosas Es que aquí no están las coins, pero sí que siguen estando para hacer los revirts Luego tenemos un nuevo código que ha salido, ¿vale? Que es, pues vienes aquí Y tienes que escribir lo siguiente Escribes trading con la T mayúscula Le das a redim y tendrás 250 gemas Que oye, está bastante bien Pero pues aquí tenemos los eggs Si es que tenemos space egg Slime egg Nebula egg Cyborg egg Y dos huevos que todavía no están en el juego Esto pasaba antes de que salía, pues, la última capa que tenemos en el Overworld Y es que como os dije Activamos el Debug Mode y sale World Cyber Galaxy Esto es porque, bueno, estamos en otro mundo Y por eso sale eso de ahí Pues tenemos al mismo tres zonas y yo las tengo descubiertas Que serían Fiber Sewers Cosmic Abyss Y... increíble Y Cyber Core Se está reiniciando así que, pues, tengo que esperar un poco Pero pues os quiero enseñar unas cositas antes Y es que tenemos una nueva tienda, ¿vale? Tenemos este pico de aquí que es totalmente nuevo La verdad que está bastante chetado Y es el que no valga Rooks Creo que el mejor de todo el juego Y está bastante, bastante chetado También tenemos esta mochila de Newton Storage Que tiene 5 millones Y las cajas Luego también tenemos estas tools de aquí Bueno, estas tools de aquí Que, pues, la verdad que está bastante bien Y de mochilas tenemos esta de aquí De storage de 2 millones, 200 mil Y esta de 4 millones, 750 mil Vamos a esperar a que se reconstruya esto Que de hecho ya está Y vamos a subirnos Una vez estamos Tenemos este cofre Que, bueno, me ha dado 3 billones Pero creo que no es lo normal Tenemos este egg de aquí Que, bueno, la verdad que son Unas peces un poquito complicadas de conseguir O sea, son 0,1% 0,01% Y 0,005% Es difícil Pero cada nota eficaz se puede hacer Y es que es lo que yo voy a hacer Pues no sé si esta noche Pero sí que lo haré Pues en algún momento De estos Y pues la minería Es prácticamente lo mismo Tan solo pues las cosas Pues lo que vienen siendo Son un poquito más duras O sea, tienen 15.000 Y aún así tampoco es el material Más fuerte O sea, porque creo que hay más ¿Vale? Pero, bueno La verdad que esta autorización Está bastante, bastante guapa Bastante interesante Que trae muchas cosas Por ejemplo Lo que os he comentado De los eggs O sea, tenemos estos de aquí Que pues cada una Pues mira Mirad estas pets de aquí Que tienen bastante buena pinta Quedan dos mundos todavía Porque sean Pues publicados Y también que se me olvidaba Está esto de aquí ¿Vale? Que bueno Vale 199 Robux No sé quién compra esto Pero bueno Si de verdad que tenéis Una pasta que me podéis comprar A mí, mi casa Y mi canal de Youtube Pues podéis Permitiroslo Pero bueno Tenemos también este egg Que es lo que hemos comentado Tenemos materiales Aquí tenemos el uranium ¿Vale? Luego hay otro más Que no sé Dónde está O sea, mira Es este de aquí ¿Vale? Que es el litium Creo que son los dos Menos Menos Valiosos O sea, los que menos valor tienen Pero que aún así La verdad que está bastante, bastante bien En Cosmic Abyss Encontramos Un nuevo chest Que este ya sí que nos da un poquito más Este egg De Nebula Egg Que esta pet tiene bastante buena pinta Y esta también Estas dos Tienen que estar guay Y aquí encontramos materiales Ya un poquito mejores O sea, mirad el zinc Que ya pues vale Sus 25.000 Encontramos el litium Que se repite Y muchos materiales más valiosos Y en Cybercore Encontramos el Chest Que pues ya lo he agarrado antes Las pets Estas que les acabo de comentar Y materiales Que pues He encontrado en su mayoría Este de aquí Que es el El Osmium Pero también he encontrado Este de aquí Que es el Electronium Que pues Dentro de pues poquito Pues Llegaría a triplicar su valor O sea, lo duplica Más o menos Un 2,5 Más de su valor Pero pues Sigue estando bastante bien Porque siguen Manteniendo la estructura De estas minas Que pues También están en el Primer mundo O sea, en el Overworld ¡Epa! ¿Y esto? Y Vidium O sea 250.000 Wow O sea, pues Creo que es el material Más caro que yo Por lo menos Haya visto hasta ahora También Que no se me olvide Está el Trading ¿Vale? Que bueno Yo lo tengo Deshabilitado Pero tenemos El Trading Y es que también Necesitas tener Unas ciertas Características Para poder desbloquearlo Y es que ¿Todo es tonto? Y es que pues Yo ya las tenía Y si no recuerdo mal Creo que eran 5 millones De bloques minados La verdad que No lo recuerdo Porque tan solo Lo he visto Cuando me he despertado Y me he despertado A las 6 y media Porque tiene una tos increíble Y pues La verdad que Ni me acuerdo Pero pues Una vez tenéis Esos requisitos Podéis desbloquear Esta parte Y si de verdad Se os hacen pesados Pidiendo trading Oye Dadle a este botón De aquí Que es lo que yo hago Y también os lo digo Que os podéis ir Al Discord Que lo tenéis siempre En el comentario Fijado De todos mis vídeos Y en la descripción El link Al enlace De mi Discord Que vamos a abrir Ya el canal De trading De Mining Simulator 2 O sea Ya podéis hacer Vuestros tradeos En Mining Simulator 2 Vais a poder Participar En sorteos Que yo haga En el futuro Para pets ¿Vale? Porque la verdad Que esto puede dar Un jugo increíble Porque mirad Todas estas tres pets Que os puedo dar A un ganador De algún sorteo Así que Os espero en el Discord A todos los nuevos Y pues también Me interesa saber Que opináis Sobre esta actualización Si es que os ha gustado Si es que Os han salido Buenas pets También Pues yo sigo pensando Que este juego Va a ir para largo Y es que Acá salió la update Número 2 Y el juego Pues tiene 56.000 jugadores Y es que Podéis mirar la hora Son las 12.51 Hora española En Estados Unidos Que es donde Más jugadores tienen Es Por decir Monedas de madrugada O sea es que La verdad que este juego Tiene bastante Buen futuro No lo había dado like Dadle like Dadle al follow Que sinceramente No sé para qué sirve Y cualquier cosa Dadle a favoritos Porque es bastante bueno Tampoco sé si os habéis fijado Pero es que El logo también ha cambiado Es este de aquí Aunque no he cambiado mucho Pero ahí está Y también Dentro de poco Podríamos estar recibiendo Un por dos De estas monedas De esta zona secundaria Por decir Monedas Aunque la verdad Que no lo veo muy claro Aunque pues Quién sabe Y ahora sí Espero que os haya gustado Este vídeo Informativo Sobre la nueva Update Suscribíos al canal Una meta de 100 likes Para continuar subiendo Estos vídeos Y ahora sí Nos vemos La próxima Adiós